Candela Serrat, 36 años, disfruta de un muy buen momento a nivel personal. Hace tres años que se encaminó en el mundo de la maternidad junto a la pequeña Mérida, fruto de su relación con su marido Dani Muriel. Es una de las hijas más vistosas de Joan Manuel Serrat, 79 años, aunque ella no lo admita. Normalmente, Candela Serrat mantiene una vida lejos de las polémicas, aunque cerca de las cámaras. Ha heredado las dotes artísticas de Joan Manuel Serrat, aunque en su caso es desde el lado actoral. Actualmente ha vuelto a pisar los escenarios con la obra La isla del aire. En esta obra de teatro, la actriz comparte las tablas con artistas de la talla de Nuria Spert y Vicky Peña. Con una tarea muy importante. Según ha comentado en su última entrevista para El Medio Pronto, sí. Somos una familia de cinco mujeres que atraviesa una etapa difícil en sus vidas. A todas les une la dificultad y la necesidad de pasar el duelo juntas. Para Candela Serrat es un verdadero lujo trabajar al lado de mujeres tan talentosas como ellas. No puede quejarse. Su vida profesional y personal está en un momento maravilloso. La maternidad la ha cambiado completamente. Estoy muy contenta. Tengo una hija estupenda y una familia fantástica. La verdad. Por supuesto que no se ha olvidado de recordar la maravillosa despedida que ha tenido recientemente Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat se ha retirado de los escenarios bajo la admiración y cariño de millones de personas en el mundo. La artista no puede estar más feliz al respecto. Ahora tiene más tiempo para disfrutarlo y para que él pueda verla desarrollarse en sus nuevos proyectos, que son muchos, seguir con esta obra. También tengo un par de proyectos audiovisuales, pero no puedo hablar de ellos. Joan Manuel Serrat ha tenido una gira mundial merecedora de su talento. Se ha retirado por lo alto y el mundo entero lo extrañará arriba de los escenarios. Igualmente, el cantautor ha dejado claro que no piensa retirarse de la música por el momento.